DRAGON BALL GENOVERSE 2 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 Si, si, puedo cambiar el color Puedo cambiar el color Eーgh... No, no voy a cambiar a Zamas Lo que pasa es que esto te gasta medallas PT Y no es que yo tenga aquí demasiadas A Goku si recuerdo que lo personalicé Más o menos Vale, tampoco a Muster Cambié un poco las habilidades Y el traje se lo puse así negro Pero, no sé No sé, la verdad Vamos a ir así de momento Y a ver qué es esto de elegir compañeros Han aparecido cuatro fallas temporales en Condocitio Una vez ha aparecido ya La última vez te ocupaste de la primera, así que quedan tres El problema es que al contrario que con el libro del principio y el fin No sabemos qué ocurre dentro hasta estar ahí Al menos podemos estar tranquilos Sabiendo que, aunque se produzcan cambios históricos No afectarán a nuestra auténtica línea temporal En ese sentido supongo que no será tan estresante Como de costumbre Pero no sabemos qué clase de poderosos enemigos te aguardan No lo olvides Vamos con la patrulla del tiempo Bueno, antes vamos a hablar de los aspectos tácticos En la cámara del tiempo ¿Qué aspectos tácticos? Pues cuantos tres series ofensivos, ¿no? O de contención, como en Madrid, no sé No, 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 en serio No sé, aspectos tácticos ¿De qué vamos a hablar? Igual aquí es donde me da la posibilidad de elegir el acompañante Ahora mismo entiendo que como yo no he elegido a nadie Sería Zaman, ¿no? Vale Vale Sí, volveremos a ver a Fu Sí, es increíble Y me da miedo a mí lo que puedo hacer con esa energía que absorbe Así que, en este momento, en la historia de la manera difícil Efectivamente, no, 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 no No, 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 no Pues lo tienes que usar la verdad Pero, ¿qué tal vez otra persona como que no se llama? Y, no, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Exacto, habría que tratarlo como un, no sé, un ser que se va a llevar la energía de las fallas, va a eliminar las fallas pero no sabemos qué va a hacer con esa energía Vale, por lo que veo no me van a dejar elegir el compañero Vimos cuando terminamos la anterior falla que nos iba a dejar elegir el compañero, yo no veo eso Igual ahora, no lo sé Vale No sé si tendremos la posibilidad de elegir o si simplemente lo dice pero al final vamos a tener que hacer lo que el juego quiera No sé, no sé, no sé qué va a ocurrir Vamos con Zama, vimos que según el compañero que iba a ver diferencias, ¿no? en la historia Hombre, pues aquí aparece Cell Este que está hablando es Fou, ¿verdad? ¿Perdón? Anda, pero ¿qué ha pasado aquí? Es Cell perfecto Que Cell alcanza su forma perfecta cuando absorbe a 17 y a 18 Y aquí ahora, pues aparecen 17 y a 18 Pues... Pues vale Hostias, es que si Cell vuelve a absorber a 17 y a 18, ¿qué pasaría? Sería esto ya una locura, ¿no? No sé si es que Cell se ha vivido No sé si es que Cell se ha vivido No sé si es así No sé si es el objetivo de nosotros No sé si es el objetivo de nosotros No sé si es el objetivo de nosotros Anda, qué bien Vale, quieren reventar a Goku Pero... Quieren cumplir el objetivo de reventar a Goku Pero aquí ve que está Cell, aquí no está Goku Aquí que van a reventar a Cell, parece Claro, es un combate que en teoría no iba a ocurrir Porque es imposible que ocurra A no ser que 17 y 18 del futuro vuelvan con una maquina del tiempo A no ser que ocurra eso Esto es algo que no puede ocurrir Un invitado especial ¿Se va a unir él mismo al combate? ¿O va a traer a alguien? Quizá traer a Goku ¡Anda, el androide 13! ¡Ja! Sí, sí, otra con la misión de reventar a Goku El androide 13, que creo que no tiene la transformación Porque el androide 13 Se transformaba Cuando absorbía piezas del androide 14 y 15, ¿no? Creo Creo que era algo así Pues nada, pues Androide 13, 17, 18 y Cell No sé con quién voy No sé qué voy a tener que hacer Supongo que tendría que ayudar a Cell Eso sí Cell tiene células Saiyan Si Si dan Cell en este combate va a ser más fuerte Y por tanto para cuando llegue el torneo de Cell Pues va a ser Más fuerte de lo que es en la línea original Eso creo que es algo que no han tenido en cuenta Eso son Eso son cosas que solo pueden sacar los que Los que han mamado mucho Dragon Ball Voy con el androide 13, tío Estaba con 17, pero Se ha puesto este Me ha fijado este Así que vamos a meterle Vale, somos 3 para 3 Así que, bueno No está mal del todo Ahora sufre el castigo de los dioses Dice el hombre Claro, es que Si yo hubiese sabido Que aquí iba a aparecer esto Pues igual me traigo a Goku, ¿sabes? Igual hay algún tipo de interacción Interesante Pero claro, esto es que no sé Claro, es que como venimos aquí un poco sin saber Tampoco Decían que me iban a dejar elegir el acompañante Y yo no he visto que me hayan dejado elegir en ningún momento No sé, es un poco Un poco raro Es un poco raro Al final he elegido Con El acompañante con 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 el maestro Con el maestro que tenía puesto en ese momento Básicamente Bueno, 17 ha caído muy rápido Lo han reventado antes de Famas y Cell Y solo nos queda ya 18 Vale No sé de qué está hablando 17 De qué va a hacer los juegos de Cell en el infierno O si 17 está fuera ya Creo que esto Creo que hemos reventado a esta gente Antes de Antes de lo previsto, ¿no? Porque siguen ganando Bueno, vamos a reventar a 18 Hasta luego Sí, pues hemos acabado con esto Como digo Hemos reventado a los enemigos Antes de Antes de lo previsto Porque seguían ahí saliendo diálogos y tal Creo que para el siguiente Me voy a poner a ese Goku Que tengo yo ya un poco ahí personalizado y tal Creo que va a ser lo mejor Vale, 17 y 18 que vuelve Y ya está Hemos acabado ¿A quién le hablo a Celula? ¿A mí? No, está Lleva bastante bien participar en los juegos de Cell Bueno, haría Vale, mira Estos son los interacciones, ¿no? Porque vamos a participar en unos juegos organizados por vosotros Patéticos mortales Madre mía, Zamas, tío A ver, tampoco es que haya mucha interacción, ¿eh? Le dice una frase Se ha quedado rayadísimo, Cel Bueno, a ver No es que haya mucha interacción Quizá con Goku se habría habido más Algo más Con Goku o con algún personaje De los que sí participaban en estos juegos de Cellula Muy rápido todo, ¿no? Sí, es que realmente la primera vez tuvimos más Más introducción a esta historia extra Que realmente la misión, ¿no? Que no fue demasiado larga Que por cierto, esta vez Uno ha absorbido la energía, ¿no? Esta vez lo hemos solucionado nosotros, creo No, pues igual no mentira Igual lucia, la verdad Vale, pues confían en nosotros Pues muy bien Pues muchas gracias Que yo sin el tiempo Muchas gracias Pues yo creo que A ver, ya dije que iba a hacer una historia por episodio Hemos tenido una historia ahora Realmente podríamos coger y acabar aquí Lo normal, según lo que yo dije Pues sería acabar aquí No sé No sé Yo creo que lo más normal es acabar aquí, ¿vale? Mira, voy a hacer una cosa antes de acabar Que va a ser simplemente poner a Goku de maestro, ¿vale? Y con eso dejaremos el episodio, ¿vale? No sé Dije que iba a hacer eso, ¿no? Hacer una historia Hemos hecho de momento dos fallas temporales Tenemos que hacer tercera y cuarta Que lo haremos en los dos siguientes episodios No se entienda Fu, por cierto Aparecía aquí, ¿verdad? Recuerdo yo que Fu aparecía aquí Mira, sí ¿Se puede hablar con él? Hola, entonces al final te interesa mi investigación, ¿no? Genial, vamos a hallar el grano Tranqui, alguien más profesional como tú Lo dominará en un santiamen Entonces, ¿empezamos? Quieto No sé qué es esto Vamos a mirar lo de Goku, ¿vale? Goku creo que estaba Goku estaba por aquí Goku estaba en la zona del bosque Bueno, al lado de la casa esta de la montaña En la que vivía la Goku Básicamente, cuando era niño Goku, ¿qué pasa? Métete de maestro, anda Sí, sé mi maestro Ya podrás entrenarte más con tu maestro Que sí, que muy bien Ahí tenemos a Goku como maestro, ¿vale? Y por tanto será el que nos acompañe En las próximas misiones Y como lo tengo personalizado Pues desaparecerá un Goku con... Con ese traje negro Y... Bueno, pues con las habilidades Que yo le he puesto Entre ellas la transformación En Super Saiyan Porque creo... Creo que no se le podía poner el Blue Aunque bueno, le echaré un ojo Vale, vamos a hacer lo de... Lo de Fu, ¿qué es esto? Bien, vamos allá Comienza el experimento Ya ¿Qué es esto? O sea, es... ¿Es algún tipo de misión secundaria o algo? ¿O es una falla temporal de estas? Esto no tiene que ver con la historia, eh Esto no tiene... En principio no tiene que ver con la historia Bueno, a ver Puede que tengan su relación con la historia, pero... Tutorial de ataque cristal Anda Derrota a los rivales Pese de jugador agotados Tutorial de ataque cristal 1 En los combates de ataque cristal Los jugadores pasan a ser jefes E intentan defenderse Ante otros 5 En un brutal combate encarnizado ¡Ojo! Vale, para esto sirve La habilidad esa que conseguimos En su momento Del ataque cristal este Empecemos por lo básico De los combates de ataque cristal ¿Qué mejor forma de hacerlos Que lanzándote a la acción? Vale, aquí soy yo el jefe ¡Wow! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Wow! Brutal esto Si juegas con uno de tus avatares Verás un vídeo especial En el que se mostrará Como tu personaje Se te transforma en un supervillano Si juegas con cualquier otro personaje El vídeo no aparecerá Los jefes nos estremecerán Entre los ataques enemigos Y sus estadísticas Aumentarán mucho Para compensar Ni las habilidades despertadas Ni los revientalímites Pueden usarse Y los efectos De cualquier superarma equipada Estarán inactivos Como jefe Podrás equipar habilidades especiales únicas A los combates de ataque cristal Como ráfaga aquí gigante Y tormenta peladora En este tutorial Tienes equipada Ráfaga aquí gigante Así que prueba ¿Cómo la uso? Vale Necesito cargar Vale, voy a cargar Es que me golpean Pero no me hacen nada Esto mola, tío A ver, si me hacen nada Me hacen daño Pero no demasiado Vamos a tirar Un ráfaga aquí gigante Ahí vamos Vale, y ahora supongo Que tendrán alguna forma De hacer algo, ¿no? Ah, no Directamente se tira y ya está Ah, vale Pues muy bien Vale, vale, vale Y tendré que reventarlos Cuando derrotes a un oponente Como jefe Y únicamente como jefe Se te fijará automáticamente Al siguiente objetivo Vemos cómo funciona En una pelea real Vale Vamos a reventar a este de aquí Vale Vamos a tirar una ráfaga aquí gigante ¿No me dejas? No, no me dejas Bueno, tendré que reventar a este tío Vale, en cuanto reviente a uno Se me cambia a otro Vale Estaba pensando yo antes que Igual tenía que reventar Rápidamente A los seis, ¿no? Porque, bueno Sabemos que en estos combates Se van reanimando unos a otros No me dejas de tirar La ráfaga aquí gigante, tío ¿Por qué no me dejas tirarla? Hola, ¿dejame tirarla? No Supongo que Ah, vale, vale, vale Recuerdo haber leído algo de esta habilidad De que había que esperar un tiempo Para tirarla otra vez Vale, pues nada Vamos a reventarlos a todos Vamos a reventar a todos rápidamente A ver, no No cuela Todavía no la tengo Vale Decía antes que iba a utilizar La flecha celestial esta de famas Al final no la he utilizado Pues ahí está Esa es la flecha celestial esta de famas Que revienta bastante No está No está nada mal la flecha celestial esta de famas Vale, vamos a reventar aquí a A esta gente Ahí está Ahora deberías entender mejor Cómo funcionan los combates de ataque cristal De relata al último rival Para finalizar el tutorial Vale, solo queda este Eso parece Bueno, a este le hacemos un combo aquí Un Kayoken Kamehameha Y fuera Vale, oye Pues mola bastante esto, eh Mola bastante, tío Mola bastante Bonificación rango Z Conseguiste el rango Z Me das una bonificación Por conseguir el rango Z Pero realmente El rango Z Se basa en los criterios de evaluación Como que no tiene sentido, ¿no? Me estás incluyendo La bonificación del rango Z Dentro de lo que usa el juego Para valorar el rango Es decir Me estás dando Una bonificación por rango Z Sin saber todavía el rango Que acaba siendo Z Es un poco raro Es un poco raro eso Bueno, Fou ¿Qué te cuentas? ¿Me ayudarás con el experimento? Eh, no No te voy a ayudar con el experimento Creo que ya te hemos ayudado, ¿no? Vale Eh Aquí tenemos el tutorial Vale, supongo que se podrían hacer Más ataques cristal de estos Pero De hecho, mira aquí Ah, no, no, no Nada, nada, nada Bueno, eh Ya haré más ataques cristal de estos La verdad es que molan bastante, tío Mola muchísimo Son como las misiones de experto Pero a la inversa Tú eres el jefe Y tienes que reventar a los A los enemigos Mola bastante, la verdad Y Bueno, puede ser que Que lo jueguen fuera de cámara Me ha gustado Me ha gustado el modo Eso sí No es perteneciente a la historia esto Ni mucho menos Historia que continuaremos En el siguiente episodio Porque esto lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que si os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós